Yo soy loco cuando lo muevo así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo muevo así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se terminó enamorando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve Monta conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Eso es de miércoles a jueves Porque el fin de semana Tú eres pa' mí Ey, 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 ey Lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Hay amores, pero como el tuyo Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, si terminamos dando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, si terminamos dando Yo soy loco cuando lo muevas, sí Por encima de mí, dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueves, sí Por encima de mí, dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ay, broma bandida, lo que tú buscabas Tú me enloqueces por la manera en que bailas Rico se siente Rico se siente Como tú te mueves, mamá Quiero tenerte siempre aquí Mamá, no te mueves así El curso se me acelera y me puedo morir De una y mil maneras Síguelo haciendo así Bailando, eres la primera Tú me enloqueces por la manera en que bailas Tú me enloqueces, tú me arrebata, me desacata Yo soy loco cuando lo mueves, sí Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueves, sí Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ay, Justin, Killamame Chimbala Zion y Lennox Big One El productor de oro Baby MC Y esto es pa' que lo bailes Puerto Rico RD Y el mundo entero No, no, no Oh, no, no, no I just love you the way you like I'm doing all the things right I just don't want to be in fight with you Oh, no, 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 no I'm just going with it Close one hood I just don't want to show All I want is just you to glow Just you to glow Oh, no